Se agradece a los caras del tribunal. Un hombre que hizo historia para los toros del Deportivo Malacateco también, pero lastimosamente anda pasando por malos momentos y la verdad que hoy se llegó a cabo un partido acá en el Estadio Santa Lucía en beneficio del mismo JJ Blanco, pero lamentablemente la afición por no saber tal vez no asistió un gran número al Estadio Santa Lucía, pero vamos a platicar con Juan José Blanco para que él sea la persona indicada de seguir invitando a esa linda gente que a través de los medios de comunicación, Juan José Blanco, nosotros vamos a seguir luchando para que colaboren económicamente con Juan José Blanco. Muy buenas tardes y bienvenido al Mundo Deportivo. Bueno, ante todo a Canal 24 que realmente siempre me está apoyando en esta situación difícil y agradecerles a Canal 24 y hacerles una, ante todo pedirles de corazón a la gente residente de allá en los Estados Unidos, de aquí en Malacatán, realmente pedirles una ayuda de corazón, que realmente necesito de ellos. Yo sé que ellos están retirados de acá de Malacatán, pero yo sé que ellos a través de este canal pues me van a brindar su ayuda desde allá, ante todo por medio de Paco Valdame y ahí sí que de corazón se los pido porque estoy pasando una situación difícil y ante todo agradecerles que yo sé que muy pronto va a venir esa ayuda.